Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Como comentaba Jordi, gracias además también por su invitación. Para mí es un honor hablar sobre todo este tipo de público, porque es un público al que yo no estoy acostumbrado. Normalmente los médicos hablamos a compañeros médicos, a especialistas, hablamos a médicos en formación, hacemos tutoría a enfermeras, incluso algunos laboratorios farmacéuticos nos piden formar a la gente que después enseña sobre los fármacos y que presenta después a otros médicos. Pero hablar a la población en general, yo siempre que soy muy partidario de la educación sanitaria, la verdad es que no he sido invitado, espero que me vuelvas a invitar después Jordi, y mi tema central es hablar de las infecciones respiratorias. Yo llevo 14 años en este hospital, 14 años que llevo haciendo, desde mi tesis doctoral sobre el tema de las infecciones respiratorias, concretamente en los pacientes con EPOC, pero desde que estoy también, o parte de mi tiempo asistencial en urgencias, he cambiado de hacer EPOC a hacer todo tipo de infecciones respiratorias. Entonces, además de eso, por eso tengo lo de todo el tema de mi línea doctoral aquí. Entonces, quiero más o menos seguir un guión, cuáles son las infecciones respiratorias más frecuentes, quién las origina, a quién afectan estas infecciones respiratorias, cómo se transmiten, porque ahora estamos, parece que en la época, de hecho ha caído, chapó, la presentación de hoy, por lo que nos están bombardeando en todos los medios. ¿Se pueden prevenir realmente todas estas infecciones respiratorias? ¿Y si me diagnostican alguna infección respiratoria, qué puedo hacer por casa para mejorarme? Y yo creo que mucha de la gente que hay aquí, yo creo que está muy con la idea de las infecciones respiratorias por todo lo que nos bombardea. Y cuando vamos a nuestro médico de atención primaria, nos dicen, no, ahora lo que tienes es una bronquitis, no, ahora lo que tienes es una laringitis, ahora lo que tienes es una gripe, ahora lo que tienes es una agudización de tu EPOC, ahora tienes una traqueitis y parece que todo es un universo diferente, aunque después salimos y siempre nos dan paracetamol, porque ese es el tratamiento que va para todo muy bien. Hemos estado bombardeados en estas últimas semanas, semana, diez días, sobre los límites que estamos alcanzando en Cataluña por los casos de gripe. Y esto parece ser que nos gusta, porque uno va cambiando con las cadenas de televisión y por donde vemos siempre nos están hablando. Ahora la gripe está subiendo y ahora en Cantabria sube, y en Galicia también, y parece que esto es una carrera y uno sabe ya si vamos ganando o vamos perdiendo, ¿qué está pasando aquí? Y ve uno los diarios y se compra uno La Vanguardia, y se compra uno El País, y se compra uno El Mundo, y hasta en el mar que sale, que tenemos gripe. Vemos ahí gripe en Cataluña, la gripe está en fase epidémica y nos bombardean en las cadenas de televisión, entramos a los medios informativos, entramos al Facebook, entramos al Twitter, muchos de vosotros tenéis cuentas de Facebook o de Twitter, y empezamos a ver todos estos que, en donde busques, nos van a hablar de gripe. Tenemos que hablar de gripe, y hablaremos un poco de refilón, pero sin entrar en el pánico, porque la gripe es algo que ya conocemos y que cada año pasa, y que cada año se repite, y que cada año lidiamos con ella, que cada año colapsan los servicios de atención primaria, que cada año colapsan los servicios de urgencia, pero os digo una cosa, no hay que entrar en pánico, porque la gripe la conocemos y la gripe es parte de nosotros, porque cada año aparece. La gripe es verdad que nosotros, ya quizá esta gráfica os suena, no sé si la presentaron en la charla de hace unos meses, pero existe el antecedente de la gripe famosa española de 1918. ¿Por qué se llamó la gripe española? ¿Alguien sabe esta historia que es un poco turbia del por qué la gripe española? Pues la gripe española es curioso, cuando uno se remonta a leer, a mí yo que soy un poco, me gusta ir tirando del hilo, la gripe española en realidad no fue una gripe española. Este virus que apareció circulando por Europa en 1918 fue un virus muy letal, un virus en el que la gente y los organismos de aquella época no estaban acostumbrados a este tipo de pandemias, a esta gran difusión y distribución de los virus por todos lados. Pero es verdad que en aquella época, en 1918, estábamos en la Primera Guerra Mundial. España era un país neutro en la Primera Guerra Mundial y por cual no censuraba ninguna de las noticias que aparecían. En esa época, la gripe llenaba muchos de los diarios de aquella época y aunque era un virus muy letal y que mató a muchísima gente, solo se publicaba en España sobre la gripe. Con lo cual el resto de los países de la Unión Europea decían si España está publicando tantos casos de gripe, tanta gente que se muere, es que será que haya empezado la gripe. Pero cuando nosotros científicamente nos echamos unos años atrás para ver, vemos cosas interesantes. España en aquella época era un país neutro. El primer virus o el primer caso detectado en Europa no entró en España, entró en Francia y entró por Brest, por un puerto, de la gente que venían de los aliados de Estados Unidos y que venían y desembarcaban en Brest. Esto fue en agosto del 2018. Esto estaba en 2018, no, 1918. Ojo, este virus fue tan letal que se estima que mató entre 40 a 100 millones de personas en esa pandemia. Un casi 6% de la población mundial. Este virus que fue tan letal no se entendía bien, bien, bien qué había pasado, cómo puede ser si un virus de la gripe que siempre lo hemos conocido ahora sea tan letal que mate tanta gente. ¿Qué pasa con ese virus? Pues la gente en Estados Unidos hace unos años ya, en 2005, trataron de reconstruir este virus. ¿Cómo lo hicieron? Con un poco de ingeniería genética y lo que hicieron fue que encontraron una persona congelada en Siberia que se había muerto de gripe y que la enterraron en el hielo y que probablemente murió de una neumonía por gripe. Cogieron una muestra de tejido, la descongelaron y se dieron cuenta que se había muerto de gripe y genéticamente reconstruyeron ese virus. Ese virus después lo trasladaron para probarlo a embriones de ratón y embriones de pollo, que es donde siempre se prueban las vacunas. El virus letal. Algo pasó y algo mutó en aquella época que hizo que un virus de la gripe convencional se transformara en un virus totalmente letal para la población y en aquella época no había vacuna para la gripe. ¿Alguien le suena esta pintura? El beso. Gustav Klimt. ¿Sabéis de qué murió Gustav Klimt? 1918 por gripe. El primer expositor de la novela negra en España, Julián Juderías. ¿Os suena este libro? Os lo recomiendo porque es un libro que para la época dice muchas de las cosas que después pueden ser aplicables a los nuevos tiempos. Julián Juderías murió en 1918 por gripe. ¿Y esta novela? Alguien que era muy narizón, que estaba enamorado de su prima Roxanne. Cyrano de Vergerac. Autor, Edmund Rostand. Muerto por gripe en 1918. No es baladí que hablemos de esto y hablemos un poco de gripe porque también, si ahora se acerca de su urgencia, encontraréis 40 personas esperando a ser atendidas. Los centros de atención primaria colapsados. Y es que estamos justo hoy en las primeras semanas del pico epidémico anual que tenemos de gripe. Según los datos de la Agencia Catalana de Salud Pública, las semanas, no sé si tengo aquí para... Aquí, en esta parte de aquí, vemos este pico de gripe. En azul vemos lo que fue 2017-2018. En 2016-2017, lo de verde. Y este es el actual. Si os fijáis, estamos justo en llegar al punto epidémico. ¿Qué es lo interesante de que cuando todos los médicos nos ponemos a analizar estos picos de gripe y las vacunas y todo esto? Nos interesa porque en donde más se aísla es en los pacientes de 15 a 64 años. Mirar que en los peques, de 0 a 4 años se aísla poco y en los de 5 a 14 se aísla un 24%. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los 5 y los 64 años están todos los que se les aísla la gripe. Y mirar que en más de 64 años a estos pacientes casi no se les aísla la gripe. Pero es verdad, muchos de aquí diréis, ¡uh, qué bien! Ya me he salvado. Pues mirar que lo importante es que de los pacientes que hasta el momento, según los datos que tenemos hasta esta semana, hoy ha sido el nuevo corte y esta noche se publicará los datos hasta hoy, día 31, de los pacientes que ingresan al hospital, la población de 65 y más son los pacientes que históricamente se han ingresado al hospital por gripe. ¿Qué quiere decir? Que la transmisión es una transmisión vertical. Abuelos que cuidan a los nietos. Vamos por la calle y nos tose el chavalete que está ahí y que no se tapa. Vamos y nos cogemos de las barandillas del metro. Alguien nos presta un boli para firmar algo en el banco. Y ahí están los virus. ¿Qué pasa? Que al final llegamos a casa y digo, pues igual he cogido frío. Que ya me duele la garganta, que ya estoy tosiendo, que no me encuentro bien, que ya hago unas décimas de fiebre, que hay, María, ¿dónde está el gelocatil? Y vamos buscando ya las cosas. Mirar que esto es interesante porque esta transmisión a veces no es una transmisión porque probablemente si nadie destornuda y tose aquí, nadie de nosotros pillera la gripe. Pero si viene alguien de 14 años a estornudarnos, igual mañana los tengo a todos en la cola para visitaros mañana. ¿Qué diferencia hay entre la gripe y el resfriado común? Esto es una pregunta que siempre me lo hacen y siempre intento explicarla a todos los pacientes. La gripe es diferente del resfriado. La gripe siempre inicia bruscamente, con fiebres altas, con muchos dolores musculares, nos encontramos fatal, tenemos tiritonas, no queremos comer. Oye, ¿por qué no quieres comer? Bueno, es que no me entra nada, es que parece que no me encuentro bien, no tengo hambre, solo quiero estar dormido, estoy fatigado, tengo mucha secreción nasal, me duele la garganta, tos, etc. Y ese inicio tan brusco y ese inicio del contagio, pensar que el periodo de incubación de la gripe son 24, 48 horas, hace que de estar bien ayer, he salido a la calle y mañana estoy en la cama con fiebre. El resfriado es diferente y se comporta de manera diferente. El resfriado no tiene un inicio brusco, habitualmente no hay una fiebre tan importante, duele la cabeza algo así, pero bueno, dolor muscular tampoco, porque todo el cuadro parece ser de vías respiratorias superiores. Estamos con el moco, este que no se va, ven a los pañuelos, ven arriba, vengo abajo, llevo en el bolso, llevo en la cartera, llevo en todos lados pañuelos porque esto no para, pero puedo comer. Y si hay que salir a comprar el pan, salgo a comprar el pan. Y si hay que ir a comprar al kiosco o el periódico, pues lo vuelvo, salgo y lo compro porque es que estoy mal, pero tampoco es que esté tan mal. Esto es un resfriado común. Presentarán complicaciones, probablemente con la gripe sí, poco probable con el virus del resfriado. Y ahí es donde quiero entrar un poco más delante para explicaros quién origina estos. Porque siempre cuando vamos a nuestro médico de atención primaria o acabamos en urgencias, el médico dirá, es que es un virus. Pues hay muchos virus. Y estos virus van pasando por todo Barcelona ciudad o van pasando por todos lados de manera estacional habitualmente. ¿Qué quiere decir esto? En invierno hay muchos virus circulantes, pero en temporada de verano pasan algunos virus también. Por eso hay gente que coge el resfriado de invierno y coge también el resfriado de verano. Porque hay muchos virus que pueden causar potencialmente infecciones respiratorias. El virus de la gripe, el virus incite al respiratorio, que este año nos está dando mucha guerra también. El adenovirus, el rinovirus, que muchos de estos pasan en temporadas de invierno. El adenovirus le da igual, él pasa en verano, en invierno, en Semana Santa, con las procesiones, con los reyes, pasa cuando le da la gana. Y además de dar un cuadro respiratorio, da también un cuadro gastrointestinal. Parece que estamos muy mal y además tenemos diarrea. Es como para acabarla. Otros menos frecuentes, para influenza, hemófilos y moraxela, que son bacterias, coxac, y todos estos virus también pasan. Y a veces aprovechan que la población tiene el virus de la gripe pasando para aprovecharse y pasar también. Y entonces, pues ya si la gripe iba a pasar en una semana, 10 días, pues encima puede haber sobreinfecciones por bacterias o por otros virus también. Mirar que esta es la estructura que nosotros como científicos vemos cuando analizamos al microscopio cuál es la forma de los virus. Esto es importante porque cuando hablamos del virus del ébola, por ejemplo, ya os acordáis hace un par de años que tuvimos así como también el ataque informático de todo mundo enviándonos sobre el virus del ébola y ahora en Madrid y ahora llega uno aquí a Barcelona. Bueno, mirar que el virus de la influenza que este es del que hablaremos hoy se asemeja visualmente a cómo es el virus del VIH en el aspecto de que es un virus redondo y que tiene muchas patitas que le llamo yo y estas patitas, cuando nos acercamos y le hacemos una foto de cerca, que esta sería la foto del carnet del DNI del virus de la gripe. Esta foto es muy bonita porque es muy descriptiva en el aspecto de que si veis en realidad a lo mejor un peque nos diría esto es una bola con pelos y podría serlo perfectamente, pero es una foto aumentada casi 7000 veces para acercarnos, 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 acercarnos hasta ver el virus. ¿Qué le pasa al virus de la gripe? El virus de la gripe tiene todos estos pelitos, estos pelitos que se llaman antígenos de superficie que los veíamos aquí en esta foto en grande pero aquí en esta siguiente digamos que a mí me gusta más esta foto. Estos antígenos de superficie que les llamamos nosotros son lo que nos permite confeccionar las vacunas y esas vacunas nosotros seleccionamos cuántos de esos pelitos se han repetido todo el año para nosotros hacer una vacuna y poder generar las defensas suficientes para atacar a esos pelitos. ¿Qué pasa? Estos pelitos van variando todo el año y estos pelitos pueden ir mutando de año con año. Por eso no hay una vacuna que sea perfecta para cubrir toda la actividad de todos estos pelitos. Se hace lo que en espejo vemos que está pasando en Australia, en Nueva Zelanda, en Perú, en Brasil y a partir de ahí se hace una ingeniería para ver cuál de estos pelitos son los que más se repiten en toda la gente que ha padecido gripe y se confecciona una vacuna. Pero no se puede hacer una vacuna para todos los pelitos que hay. Por eso hay gente que a pesar de estar vacunada después pilla la gripe. datos provisionales. Con la vacuna de 2019 la que espero que la mayoría de los que estamos aquí sentados nos hayamos vacunado 72% de protección. Pensar que de los últimos 5 a 7 años es la vacuna que más ha mostrado eficacia esta última que pusimos en octubre. O sea que tenemos cruzando dedos una amplia protección en más de tres cuartas partes de los casos y en Australia 78%. ¿A quién afecta este virus o estos virus respiratorios? Pues en general afecta a las poblaciones de riesgo y siempre escucharéis que en la televisión nos hablan sobre las poblaciones de riesgo, que los médicos hablamos de es que tú estás en el grupo de riesgo. ¿Qué es el grupo de riesgo? ¿Por qué yo estoy en el grupo de riesgo? ¿Por qué mi médico de mi ambulatorio? ¿Por qué mi neumólogo? ¿Por qué mi especialista que me trata me dice que estoy en el grupo de riesgo? El grupo de riesgo está constituido simplemente por un grupo de personas que por unas características determinadas son más propensas a contraer algún tipo de infección en concreto. Pero pensar que no solamente las características biológicas importan. Es decir, yo puedo tener diabetes, hipertensión y EPOC y es verdad que eso me hace más propenso a tener infecciones respiratorias. Pero hay algunas otras características físicas, incluso características sociales que hacen que yo pueda estar más propenso a tener infecciones respiratorias. Incluso, de parecer, intoxicaciones o incluso accidentes. Esta definición que os pongo aquí es la definición que está en los manuales de medicina preventiva. ¿Por qué es importante conocerla? Porque a veces pensamos que solamente por tener alguna enfermedad somos propensos a tenerla, pero es verdad que otras cosas sociales y otras cosas físicas también pueden hacernos propensos aunque no tengamos ninguna enfermedad. ¿Cuáles son los grupos clásicos? Pues los niños menores de 5 años, hay que cuidar al niño, que no le pille frío, que tápalo bien y yo creo que más de tres cuartas partes de las personas que están aquí haber repetido tapa bien al niño en los últimos seis meses. ¿A que sí? Mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, la obesidad que es una característica física, es un factor de riesgo para padecer todas esas infecciones respiratorias. Gente de la tercera edad, sobre todo el grupo más sensible es el grupo de arriba de 75 años y luego los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, diabetes, EPOC, asma, algún tipo de problema del corazón, pacientes trasplantados, etc. Y estos son los clásicos y estos son los clásicos que escucharéis siempre en el ambulatorio que hablamos y por eso tal cual va llegando septiembre, octubre que ya estamos preparando la agujita para que cuando os veamos en el centro de atención primaria o cuando vengáis a urgencias inmediatamente ¿pero usted está vacunada? O que hola ¿qué tal? y ya os estamos bajando la manga para enchufaros la vacuna ¿a que sí? O yo venía para pesarme para ver el control de tal y de aprovechando os ponemos la vacuna pero hay un grupo o hay unos grupos que poco pensamos en ellos y pensar también y hay que ser sensibles en que son pacientes en los que también poco pensamos y que pertenecen también a poblaciones de riesgo pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia pacientes con VIH pacientes que están bajo quimioterapia o radioterapia que son los pacientes con cáncer la gente que vive en la calle que no tienen en principio ningún problema físico y probablemente no estén enfermos pero están en la calle están más expuestos los presos que están en las cárceles los pacientes que están en instituciones psiquiátricas y ojo la que me da más miedo y donde vivo yo más y vengo todos los días el hospital aquí uno puede venir por nada y llevarte algunas bacterias encima así que esto se cambia cada 24 horas porque esto a casa no me lo llevo y que uno puede venir de acompañante pues yo quería yo pasaba por aquí a ver cómo le va a Lola porque me han dicho que está muy mal es mi vecina y uno puede venir muy tranquilo y a las 24 horas estar con una infección respiratoria que pilló en el hospital y no es lo mismo la infección respiratoria que uno pille en el metro que la infección respiratoria que uno pille en el hospital ¿cómo se transmiten estas infecciones respiratorias? estas infecciones respiratorias son el pan de cada día nosotros tenemos en nuestra lengua si os acercáis un poquito cuando veamos en el espejo por la mañana unas papilas que conforman todo el músculo de la lengua y están cubiertos alrededor de ella el gusto que tenemos salado ácido el vinagre que si el dulce este me gusta esta napolitana no me gusta esta napolitana de aquí si me gusta el bikini como lo hacen en este bar me gusta y aquí no el café de ahí lo hacen muy malo es porque todas estas papilas gustativas que son de esta forma como un cepillo tienen mucha área para poder degustar todo todo y cada uno de los sabores pero esta misma área ahí dentro viven todos los virus cuando estamos enfermos de tal manera de tal manera que cuando estornudamos o cuando tosemos y hacemos una foto de estas maravillosas que ahora hay en cámara lenta nos podemos dar cuenta que cuando estornudamos o tosemos hay un flu que le llamamos nosotros las gotitas de flu que esto es lo que lleva a ser las epidemias porque son altamente transmisibles pero es que se encuentran viviendo en la lengua se encuentran viviendo en la lengua y se encuentran viviendo en las mucosas también de lo que vive en la lengua a lo que vive en el ojo por ejemplo en un paciente que tiene una gripe activa no tiene nada que ver la cantidad digamos que si el 100% es la boca el ojo sería un 20% y el resto de las mucosas serían menos importantes 10, 5% etc. pero cuando una persona está diagnosticada de gripe es altamente contagiosa ¿qué es lo interesante saber? el virus vive dos horas en la piel si yo me voy en el metro y me cojo de aquí y ahora vengo y digo gracias, buenas tardes gracias por haber venido a mi charla tan espectacular y no me he lavado las manos en dos horas el virus del señor que estornudó en el metro se lo estoy pasando nos encanta saludar de mano nos encanta chuchar nos encanta abrazo y como estás y hace mucho que no te veo ven y dale un beso a la yaya y la yaya con los mocos o el niño que es lo más frecuente las tazas los vasos todo esto es un clásico ¿cómo se propaga por el aire estas gotitas de flu que vimos anteriormente? pues estas gotas llegan hasta un metro y medio de distancia o sea que si yo estornudo y hago un estornudo de estos que he presenciado estas últimas dos semanas en el buzo en el metro de ¡achó! creo que llega hasta allá y esto es espectacular porque cada vez uno se da cuenta desafortunadamente de la poca conciencia que tenemos entre nosotros sobre todo de estos dos datos manos dos horas aire un metro y medio y los pañuelos parece que ahora la gente más joven quiere volver a como estábamos antes hace 20 o 30 años y ahora es muy guapo ir por la calle el viernes por la noche se encontrará mucha gente que lleva el pañuelo en la solapa y que ocasionalmente mira pues sales y así un poco de postureo caminas por la calle te sacas el pañuelo te suenas y te lo vuelves a colocar como lo hacíamos hace 40 años pues este pañuelo trae ahí no solo dos hasta cuatro horas los virus de la gripe y cualquier otro virus no solamente ahora me estoy focalizando un poco la gripe pero cualquier otro virus pregunta que da el motivo a esta charla del día de hoy ¿se pueden prevenir estas infecciones respiratorias? con todo esto que os he dicho sí pero hay que extremar precauciones como siempre para todo ¿qué podemos hacer? pues primero hay que hablar de las medidas higiénicas con uno como persona pues vosotros aquí que venís y algunos que sois asiduos de venir a este tipo de conferencias de divulgación científica vosotros ahora mismos os consideraría yo embajadores de hablar a la gente y yo creo que no sabe mal porque yo lo he dicho muchas veces cuando tosa o estornude hágalo en un pañuelo desechable y tiérralo a la papelera ese pañuelo no se lo vuelvo a guardar en la bolsa ese pañuelo fuera a la papelera que no tengo un pañuelo no le voy a estornudar a toda la gente que está aquí pues cojo mi abrigo estornudo o toso o cojo la vanga superior y toso o estornudo la idea es que esas gotas de flu que vimos no se esparzan por toda la gente porque yo ya estoy enfermo pero la gente el resto de la gente no tiene culpa de que estar enfermo de que los enferme yo también mirar la cara que esta es la cara que he puesto yo toda esta semana cuando voy en el metro y veo la gente que me está tosiendo y yo digo bueno a ver si estoy vacunado 70% virgencita virgencita que me quede como estoy medidas higiénicas algo que se nos olvida y es una cosa que se nos olvida mucho por casa es el lavado de manos nosotros hemos iniciado una campaña dentro del hospital en la que nosotros los profesionales nos vigilamos a nosotros mismos para que cuando uno entra a un box a visitar un paciente o uno entra a la sala a visitar un paciente veamos cuántos de nosotros al salirnos lavamos las manos porque nosotros como personal sanitario potencialmente también podríamos traer bichos de una habitación a la otra o de un box al otro y hemos establecido un protocolo de vigilancia que hasta ahora nos ha funcionado mucho y ha hecho que el hospital vaya bajando importantemente en estos últimos cuatro años el rango o el ratio que había de infecciones intrahospitalarias pero siempre tienes a la enfermera que no te he lavado las manos así es verdad que voy y me las lavo pero está en casa parece que hace frío y uno abre el grifo el agua está helada pues mejor no me las lavo pero hay que hacerlo porque si tenemos una infección respiratoria esto es muy importante de cara a nosotros y de cara a la gente que vive con nosotros 10-20 segunditos de lavarnos las manos por arriba por abajo y entre los dedos secar bien las manos y tener mucho cuidado con un dispositivo que tenemos y lo prestamos el móvil el móvil no os podéis imaginar la cantidad de virus y por hacer una superficie lisa la cantidad de bacterias y de virus que puede tener durante horas la baranda del transporte público lo digo porque con esto yo estoy todos los días por la mañana que llego aquí al hospital yo ya no es que nos polvamos tan poco histéricos pero bueno mira hay que tener un poco de cuidado y si antes de donde yo estoy viendo que estornuda y coge pues me cojo de un poquito más arriba porque igual no se ha cogido nadie de ahí los teclados la gente que tenéis ordenadores el ratón del ordenador esto siempre es una cosa que tenemos que mirarlo cuando vamos a tomar el café al bar pues asegurarnos que quien se está cogiendo la copa o el vaso o lo que sea pues la coja de un sitio donde esté limpio lavado de manos lo siento voy a ser muy cansino con esto porque el lavado de manos es vital y si yo de aquí cuando salgáis pensáis es que me tengo que lavar más las manos yo ya con eso tengo hecho el mensaje que quiero que os llevéis a casa el día de hoy ¿qué otras medidas son importantes? pues que a mí mi abuela me lo decía hay que ventilar las habitaciones y yo decía ya ya pero es que estamos a 6 grados ¿cómo vamos a ventilar a 6 grados la habitación? cariño 15 minutos la abres en 15 minutos abre y cierra la puerta para que no entre tal y después vamos abriendo todas las habitaciones pues era un ritual quedarte con la abuela y ponerte en su casa grande que tenía 6 habitaciones hacer el ritual de abrir y cerrar las habitaciones venga 15 minutos cuenta qué hora es 9 y cuarto 9 y media vale cierra la habitación y así era todo el día toda la mañana en casa de la abuela era abrir y cerrar habitaciones en una navidad hace algunos años lo pusimos todos los primos en una puesta en común y todos lo hacemos ahora en casa con la edad que tenemos que tenemos todos más o menos 40 y algo si somos estrictos a la literatura serían 5 a 7 minutos y con eso es suficiente si lo podéis dejar un cuarto de hora mejor vale pero hay que ventilar las habitaciones y lavado de manos si una persona si mi vecino si mi hijo si tal yo creo que no sepa mal y de hecho yo a los pacientes que veo en la consulta mis pacientes que tienen problemas respiratorios crónicos yo soy muy cansino y les digo si el domingo el niño está mal y normalmente vienen a comer a casa el domingo y todos están con gripe y tú estás bien pues que no te vengan el domingo a visitar a casa ya la semana que viene cuando se encuentren mejor ya te vendrán a ver el problema es cuando estas infecciones respiratorias caen en lo que llamamos los grupos de riesgo si toda la familia está enferma y el abuelo está bien si me vienen a mí todos tosiendo pues es que me voy a enfermar cuidado con los utensilios de la cocina los cubiertos los vasos sobre todo en la gente que a lo mejor tiene los hijos fuera de casa y a lo mejor el marido está enfermo de gripe tiene una lingitis tiene un resfriado los vasos los cubiertos todo esto potencialmente puede transmitirnos los virus también por eso hay que limpiarlo todo hay que limpiarlo como es debido si yo recojo lo de la cena de mi marido que estaba resfriado vengo lo pongo en la pica y me lavo las manos 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 si tenéis síntomas y no sabéis qué hacer y os plantea por la mente voy al ambulatorio voy a urgencias no sé qué hacer recordad que tenemos un 061 que os coge inmediatamente y en dos segundos os dice ves al ambulatorio ves al tal hay médicos que hay médicos que yo conozco que trabajan en CalSalud Respond que es gente súper preparada muchos de ellos están formados en hospitales grandes y seguramente os aconsejarán lo que sea mejor para los síntomas que vosotros les decís por teléfono y os dirán tranquilo mañana al ambulatorio ahora gelocatil o vete evitando para urgencias o tranquilo mañana búscate las visitas espontáneas que hay en tu ambulatorio y lavado de manos ¿qué tenemos que hacer en los espacios? en los espacios de la casa ¿ventilar? como ya hemos dicho sobre todo la gente que puede ser que vaya todavía a algunos despachos y que haga unas horas en el despacho pues hay que abrirlos un cuarto de hora zonas comunes como el comedor zonas comunes incluso como el portal de la finca se tendría que ventilar un cuarto de hora limpiar con algún desinfectante no hace falta que traiga así en plan la lejía chorro por todas las superficies tampoco hay que ponernos hay que enloquecernos pero hay que limpiarlo hay unas sustancias con una cantidad pequeña de alcohol que las venden que son comerciales y que sirven muy bien para limpiar todas las superficies y esto lo utilizaremos cuando la gente está enferma por casa fuera de ahí la limpieza convencional que hacemos con agua, jabón o lo que utilicéis por casa ya está bien cuidado con los bolis que esto es un arma letal yo se los digo a los residentes cuidado con los bolis porque si tú estás con los mocos y el boli lo necesitas para algo vas a ir pasando el virus por todos lados limpia mesas, escritorios bolígrafos la televisión el mando de la televisión el mando de la televisión ahí va el virus ¿quieres virus? María ahí te van todos mis virus en las guarderías porque ahora que sois embajadores aquí que conocéis más para cuando al salir de aquí llaméis por teléfono a los hijos y le podéis decir hay que limpiar los juguetes ¿eh? has limpiado los juguetes ¿para qué le digo los juguetes? es que estuve en el clínico el jueves pasado y me lo explicaron si esto llega a lo de los juguetes en contacto con las mucosas de los niños el niño se enferma el abuelo se enferma limpiar frecuentemente otra vez los instrumentos musicales los paños de las puertas no hace falta que cada día cada tres horas limpiemos pero hay que limpiarlos con frecuencia cepillos de dientes hay gente que los comparte hay gente que los comparte yo lo tengo que poner porque hay gente que los comparte vasos cubiertos etcétera lavavajillas o lavado con agua y jabón es suficiente sobre todo cuando tenemos gente en casa vacuna otro de los grandes temas que machaco en mi consulta a los pacientes vacuna ¿por qué las recomendamos? ¿por qué estamos tan detrás de vosotros todos los médicos? porque en 1918 se murió el 6% de la población 100 millones de personas se morían por gripe y ahora tenemos la vacuna hay altas tasas de protección sobre todo esta última vacuna del 2018 2019 la que todos habéis puesto ya vimos que en los estudios que se han hecho ahora con población en Canadá y en Australia el 70% está cubierta tiene altas tasas de protección la gran parte de las veces generalmente tiene pocos efectos adversos si alguno levantará la mano y me dirá es que yo me puse hace tres años la vacuna de la gripe y luego pilló una gripe que me moría no me la quiero poner más ¿sabéis cuántas vacunas se ponen en el mundo de la gripe? casi 30 millones de vacunas ¿sabéis cuánta queja hay de gente que hace un síndrome post-vacunal que es decir unos días de fiebre post 0.001% o sea que para lo que causa es mucho más segura que lo que me podáis decir ¿para qué ponemos la vacuna? porque la persona que pilla la gripe aún estando con la vacuna probablemente no haga complicaciones importantes si una persona le tocaba por todas sus enfermedades que tiene previas hacer una neumonía y acabar en la UCI si se vacuna a lo mejor estará en casa con paracetamol durante unos días es lo que hace disminuir los números de complicaciones y la gravedad de las complicaciones se tiene que revacunar anualmente y otras como la del neumococo que ahora les daré una diapositiva también la vacuna de la gripe ofrece altas tasas la aplicamos siempre por octubre más o menos que ya os acordáis siempre en octubre mucha gente me ha dicho evito ir en octubre al ambulatorio y por eso voy a hacerme la receta electrónica en finales de noviembre para que no me pille la enfermera y no me vacune tal cual que ya os conozco todas las formas que intentáis bueno después de la aplicación de la vacuna las siguientes seis a ocho semanas son cuando las defensas los anticuerpos comienzan a subir y comienzan a hacer la protección que nos confiere la vacuna y la protección solamente dura durante seis a siete meses por eso tenemos que vacunarnos anualmente porque entre que el virus va sacando pelitos nuevos y se tiene que confeccionar a una vacuna diferente y que la protección solo dura seis a siete meses por eso tenemos que vacunarnos cada año vacunados hay una vacuna que poco está poco difundida pero creo que es importante que la conozcáis porque creo que todo mundo tiene que estar según el nuevo consenso al que hemos llegado las sociedades científicas en España que es la vacuna del neumococo muchos de aquí ya estáis vacunados para el neumococo muchos tendréis que ir corriendo a pedirla no corriendo no ir a pedirla al ambulatorio cuando tengan la vacuna disponible el neumococo es una bacteria que causa siempre piensa la gente neumococo neumonía y yo le digo bueno la vacuna de la neumonía bueno si le queréis llamarla de la neumonía no pasa nada pero el neumococo es una bacteria que está presente en muchas infecciones la neumonía es la más frecuente pero otras pueden ser meningitis infecciones de la piel en gente diabética por ejemplo infecciones de las vías urinarias incluso algunas infecciones del tracto gastrointestinal es una bacteria que siempre está molestando siempre está ahí y sobre todo se seba con la gente mayor de 65 años y por eso hemos llegado a la conclusión que como este neumococo muta poco con la vacuna que hay si vosotros os la ponéis esa vacuna os protegerá durante 10 años y por eso poneros la vacuna de la neumonía o del neumococo si los apuntáis los que tenéis boli y estáis apuntando pedirle a su médico de cabecera la vacuna del neumococo probablemente muchos de vosotros ya la tengáis hay dos tipos y vuestro médico os recomendará cuál es la mejor de las vacunas para vosotros dieta la dieta es muy importante porque cuando estamos enfermos no queremos comer pero la dieta puede influir realmente en si me va a dar más infecciones respiratorias o no pues sí si yo hago desayuno comida y cena bocata de calamares probablemente me falten algunos de los aminoácidos más importantes y de las vitaminas la importancia como siempre es tener una alimentación balanceada con especial énfasis en dos vitaminas que nos protegen mucho que es la vitamina C presente en los cítricos presente en la leche presente en las carnes y la vitamina A la vitamina A está en la col en las espinacas en el brócoli en el melón en los albaricoques y en el pescado azul a todos nos gusta la dieta mediterránea todos intentamos seguirla más o menos si un día os toca pizza pues no pasa nada también los italianos dicen que la pizza es dieta mediterránea yo no soy quien para decirles que no un buen arroz también sienta muy bien y también es balanceado quiero decir hay que tener un poco de variedad pero incluir siempre frutas y verduras que somos ya sabéis que somos los médicos muy cansinos con esto recomendaciones de actividad para prevenir hay que mantener la actividad física el hecho de que Cataluña ahora mismo estemos en epidemia de gripe no significa que me voy a encerrar en el armario tapado con el spray de lejía para que nadie se me acerque porque esto no lo vamos a hacer y no lo deberíamos de hacer hay que mantenernos activos pero hay que hacer una vida normal con las precauciones que nos tocan por la época donde estamos sobre todo si tenemos unas enfermedades crónicas que tengamos en este momento hay que descansar dormir nuestras horas mantener la casa templada se ha demostrado que la gente que hacíamos yo ahora ya no lo hago porque ya ahora lo he estudiado y han salido algunos reportes científicos interesantes sobre tender la ropa dentro de casa es que afuera no se me va a secar nunca es que adentro tenderla en casa genera unos altos niveles de humedad que luego hace que crezcan microscópicamente esporas de hongos dentro de casa entonces si podéis en la medida de lo posible pues tenderlo en la galería y si tarda dos días pues mira dos días que tarda no pasa nada evitar los ambientes que tienen humo de tabaco afortunadamente con la ley de antitabaco que tenemos pocos sitios se ven aglomerados de humo pero a veces algunos bares sobre todo en fines de semana y los bares que tenemos en nuestro barrio pues a veces te encuentras ahí un listo que está entre la terraza y entre dentro que te está medio fumando y medio no no está realmente dentro pero tampoco está fuera con lo cual mejor decir mira o nos alejamos nosotros o que se aleje no toser no estornudar en el aire taparnos toparnos la boca para evitar la propagación ¿qué hacemos finalmente? si tengo ya la gripe si la he pillado si tengo una baringitis si tengo una bronquitis si tengo una agudización de la EPOC ¿qué puedo hacer para mejorar cuando estoy en casa? a mí mi madre y mis abuelas me han dado unas recomendaciones que científicamente después se han probado y demuestran que las abuelas siempre tienen la razón si estoy diagnosticado ya hazle una sopita perfecto que se tiene que hacer con el hueso de este por el espinazo porque este da mejor gusto que no el hueso de jamón ya os lo dejo aquí no hay ningún estudio científico que diga que el espinazo es mejor que el de jamón y el hueso salado mejor que el hueso eso ya os lo dejo a vuestras recetas que vosotros sois las expertas sopas infusiones la gente que decía bebidas alcohólicas no, no yo con dos carajillos ya estoy bien las bebidas alcohólicas no funcionan para tratar las infecciones respiratorias no fumar la gente que fuma activamente justo es una infección respiratoria un buen momento para que el paciente deje de fumar descanse y haga reposo si trabajan pidan la baja laboral y si son abuelos cuidadores de los nietos pues descansen de los nietos durante unos días no pasa nada no hay que dejar de tomar la medicación habitual el que es diabético tendrá que seguir pinchándose la insulina el que es hipertenso tomándose su medicación para la tensión el que toma para el colesterol también o sea no se altera nada porque podemos tener una gripe y podemos teniendo todas nuestras enfermedades habituales para la irritación de la garganta está siempre de y ahora me voy a tomar porque esto es peor para la garganta os molestará más toseréis peor y no os recuperaréis de la tos entonces caramelos caramelos sin azúcar taparse la boca lavarse las manos y los antibióticos que ya venís aquí alguna gente viene entra por la puerta es que a mí no me han dado antibiótico en el ambulatorio vengo aquí a que me dé pues yo no le voy a dar el antibiótico tampoco el antibiótico no mata los virus no mata ningún virus pero sí que lo que hace es que cuando no está prescrito adecuadamente genera resistencias a España ya nos han dado un toque a España Italia Portugal y a Chipre nos han dado un toque en 2018 la Unión Europea por decir chicos hacéroslo mirar para muchos cuadros de virus estáis recitando antibióticos el problema no es recetarlos el problema es que después la gente tiene resistencias antibióticos y hay gente que por una infección común a veces tiene que ingresar al hospital porque tiene bichos resistentes que puede ser que anteriormente no tenían resistencia y por darle un antibiótico mal prescrito ahora ya ha hecho una resistencia a ese antibiótico mensajes para llevar a casa lavado de manos que yo creo que con eso ya soy feliz vacuna y seré muy cancino y cuando os vea que soy muy bueno reconociendo caras os preguntaré en octubre del año que viene ¿os habéis vacunado ya? os asustaréis porque os reconozco muy bien las caras y taparnos que esto es una máxima que a residentes enfermeras a la gente en la calle tapados porque si no estamos esparciendo los virus y estas tres medidas vacuna lavado de manos y taparnos podría bajar los niveles que tenemos de casos ya no solo en Cataluña sino de epidemia de gripe como no tenéis una idea gracias por vuestra atención aplausos 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 aplausos